Buenas tardes, buenas noches. Elisa, Juan, José, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Vamos a tratar un tema bien interesante y además de que dinámico, que es todo aquello relativo sobre derecho ultraterrestre o espacial. Nos van a poner ustedes en contacto con una realidad que para muchos la estudian, pero aquellos abogados que somos más tradicionales la vemos como ciencia ficción, como algo muy ajeno. Entonces nos acompaña, primero Elisa, Elisa nos acompaña desde España, date cuenta que los espacios ya no existen, los límites y las fronteras no existen desde España. Ella es doctora en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y es presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial. Y además es copresidenta de la sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. También tenemos ya desde este continente americano, desde el sur, desde Argentina, a Juan Cruz. Desde este lado del charco. Desde este lado del charco. Tenemos a Juan Cruz González. Él es magíster en Ingeniería de Sistema de la UBA. Yo te digo una cosa, Argentina y Buenos Aires es espectacular. Conozco a el profesor Folky porque además de eso, tú eres miembro plenario de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico. Y ya vamos a hablar bastante de lo que es la importancia de este tipo de organizaciones gremiales y profesionales. Y ya aquí de la casa, más cerquita de Caracas, tenemos a José Gordiño Usgategui, que es abogado venezolano y es el contacto con el National Space Generation Advisory Council y del World Space Week desde aquí de Venezuela. Que ya pude con él conversar algunas cositas previas, pero como quedamos todos emocionados, vamos a ahondar en esos temas. El orden va a ser el siguiente. Como ya les comenté, primero Elisa, pero vamos a poner unos temas. Entonces vamos a ver esa opinión que pueden darnos desde sus áreas de estudio, desde sus áreas de investigación, frente a esta realidad 2021. Y pudiéramos poder hablar, digamos, como para ubicarnos en un contexto, ¿por qué a veces hablamos de Derecho Internacional del Espacio o Derecho Espacial o Derecho Ultraterrestre? Elisa, ilústranos un poquito. Bueno, pues primero de todo, Roberto, muchísimas gracias por haberme invitado a participar en este simposio, aunque es tan interesante para hablar de distintas cuestiones. Entonces, la pregunta que me has hecho, la verdad, es que es interesante. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente hablamos de Derecho Espacial, porque es más corto y porque además es mucho más amplio que el Derecho Internacional del Espacio. El Derecho Internacional del Espacio, como su propio nombre indica, es Derecho Internacional. Por tanto, se trataría de convenios y acuerdos que suscriben en materia espacial Estados y organizaciones internacionales intergubernamentales. Dentro del propio Derecho Internacional del Espacio, podemos distinguir dos ramas. Una rama sería aquellos acuerdos y convenios que se suscriben al amparo de las Naciones Unidas, como el Tratado del Espacio o Cartamena del Espacio, el Acuerdo sobre el Salvamento, el Convenio sobre la Responsabilidad, el Convenio sobre el Registro y el Acuerdo sobre la Luna. Y luego, por otro lado, estarían todos aquellos acuerdos y convenios internacionales que no están suscritos al amparo de las Naciones Unidas sobre cuestiones espaciales que tendrían naturaleza bilateral o multilateral, como, por ejemplo, el Acuerdo sobre la Estación Espacial Internacional. El Derecho Espacial lo engloba todo. Es decir, englobaría tanto el Derecho Internacional Público del Espacio como aquella normativa nacional de cada país que lleva a cabo actividades espaciales. Es decir, se incluiría el derecho civil, el mercantil, el penal, el constitucional, etcétera, siempre relacionados con las actividades que se lleven a cabo en el espacio exterior o en los cuerpos celestes. Aunque normalmente, ya te digo, utilizamos el término Derecho Espacial por corto y porque lo engloba todo. Pero, sin embargo, hay que saber distinguir entre ambos conceptos. Perfecto. Juan, ¿cuál es tu aproximación? Y más desde el punto de vista que, en el caso argentino, existe esta asociación y se ve como muy unido. Yo tuve oportunidad de visitarlos allá, pero quiero que, digamos, nos ahondes un poquito más en si son diferentes o no y cómo se aborda para el estudio. Bien, como decía Lisa, es así, existen como dos grandes bloques normativos, en algunos países más desarrollados que otros, pero está el derecho internacional del espacio, que es esto, los tratados, los convenios. Y después, internamente, dentro de cada país, cómo impactan estos tratados y acuerdos la legislación nacional. Por ejemplo, en el caso de Argentina, Argentina tiene legislación espacial, tiene, por ejemplo, un registro de objetos lanzados al espacio, que es un poco la continuación, la aplicación a nivel local del convenio sobre registro de objetos lanzados al espacio de Naciones Unidas. Así que, lo que tratamos de hacer desde Argentina es incorporar a nuestro marco normativo disposiciones, principios que se establezcan en Naciones Unidas, principalmente en el COPUS, que es el órgano legislativo, digamos, de alguna forma, que crea las normas que regulan el espacio ultraterrestre y la Luna y los demás cuerpos celestes. José. ¿Qué problema tenemos con la conexión de José? José, ¿nos oyes? Bueno, vimos que el desecho se hacía en el segundo. ¿Se escucha mejor ahora? Sí. Ahora sí. Ok. Bueno, resumiendo lo que mis compañeros están conversando, vemos que podemos ver el derecho espacial desde una perspectiva internacional, cuando conversamos sobre o hacemos referencia a tratados, acuerdos, convenios de índole internacional, y luego, pues, podemos verlo desde un espacio un poco más pequeño, que es el derecho espacial ya visto desde el punto de vista nacional. Ambos dos guardan una importancia increíble, porque, bueno, digamos, las directrices que van a emanar los diferentes acuerdos, tratados y convenios internacionales van a tener una visa directa desde la norma pues nacional. Tenemos que, llevado eso un poco a nuestra región, son muy pocos los países que se han dado a la tarea de desarrollar esta legislación desde el punto de vista nacional. digamos que uno de los más desarrollados pudiese ser incluso Argentina, que tiene un proyecto de minería espacial, pero el resto de los países están un poco rezagados. Nosotros acá en Venezuela lo único que hemos hecho ha sido, digamos, ratificar una serie de tratados internacionales vinculados con la industria espacial y en el año 2008 se promulgó desde la Asamblea Nacional una liberación espacial. Más sin embargo, no sea sector espacial en los países. A pesar de que José está más cerca geográficamente, vemos cómo tenemos nosotros que lidiar con esas conexiones de internet tan malas a veces, ¿no? Oíste, José, que a pesar de que estamos aquí prácticamente a un municipio de diferencia, mira cómo tenemos problemas con la conexión, ¿no? Menciona, José, algo sumamente interesante, que es el desarrollo del cuerpo normativo a lo interno de los estados y ese va a ser un punto que yo quiero desarrollar. y ese punto que yo quiero desarrollar quiero ponerle, digamos, como pausa porque si bien nosotros estamos abordando esto desde el punto de vista eminentemente jurídico, lo ideal es que también pensemos y reflexionemos de que esto no puede ser ajeno a otras áreas del conocimiento humano, como lo son la economía, la filosofía, política, etcétera, etcétera. entonces me gustaría Elisa que antes de que desarrollemos porque lo vas a hacer en la misma exposición, ¿cuál es la importancia para los estados desarrollar a su vez su propio normativo, su propio cuerpo normativo en materia de derecho espacial? Me digas esa relación tan importante con otras áreas del conocimiento humano. Bueno, realmente la comisión, el COPUS, que es la comisión sobreutilización pacífica del espacio extraterrestre, siempre alienta a los estados a que desarrollen sus propias legislaciones espaciales nacionales. Y esto es importante porque si un estado quiere llevar a cabo una actividad espacial, tiene que tener una normativa, una normativa específica donde la empresa que vaya a realizar esa actividad espacial, es decir, el operador pues tenga primero la tranquilidad de estar actuando conforme a derecho y en segundo lugar el estado por su parte también quedará tranquilo porque sabe que esa empresa va a cumplir con los requisitos porque claro todas las actividades espaciales son consideradas como ultra peligrosas por tanto existe una responsabilidad siempre del estado frente a las actividades de sus nacionales bien sean empresas o bien sean organismos no gubernamentales ¿no? Entonces cuando se articula una ley nacional o un decreto o cada estado según lo que mejor estime siempre tiene que ser una legislación conforme al tratado del espacio el tratado del espacio va a establecer una serie de principios generales normas que son de obligado cumplimiento porque el tratado del espacio ya es considerado internacionalmente como costumbre internacional por tanto suponiéndonos el caso de que un estado no haya ratificado ningún tratado que puede suceder y que quiera aunque son ya 105 estados partes los que forman parte del tratado del espacio pero bueno supongamos que alguno de ellos no se ha adherido a ningún convenio y quiera llevar a cabo actividades espaciales estará también sujeto a las disposiciones del tratado del espacio porque ya es costumbre internacional entonces ya hay muchísimos países que tienen sus propias legislaciones espaciales nacionales muchos de ellos muy desarrolladas como todos sabéis Estados Unidos Rusia Sudáfrica y bueno y luego vosotros también tenéis y luego bueno pues también en el ámbito europeo pues muchos países vecinos el último ha sido Portugal en crear su propia agencia bueno su propia agencia espacial y también su propia ley nacional en España no tenemos ley sobre actividades espaciales tenemos como en Argentina un convenio sobre el registro de objetos que se lanzan al espacio extraterrestre si tenemos legislación sobre telecomunicaciones pero lo que es una ley sobre actividades espaciales no estuvimos trabajando en un proyecto de borrador pero ahí quedó pero debemos de retomar otra vez porque yo creo que eso es fundamental y sobre todo lo fundamental es pues eso la responsabilidad a la que puedes hacer frente en caso de que se produzcan daños y eso yo creo que hay que trabajar y luchar por tener ese tipo de legislación sí en efecto es bastante importante que cada legislación cada estado a través de su legislación interna desarrolle esto y mencionabas cosas bien interesantes Elisa tomo nota de cuando hablas de empresas hablas de operadores hablas de actividad peligrosa por supuesto entonces aquí entran bastantes temas como los que son el tema de la responsabilidad de lo que sería el orden público cuando hablas empresa también sería derecho mercantil y entonces me gustaría Juan que habláramos un poco sobre esa aproximación del desarrollo de digamos la legislación interna de los estados con relación a otras áreas del derecho porque es importante ver como no es algo totalmente aislado sino que más bien se tiene que nutrir de otras áreas del derecho Sí bueno en el caso argentino la Argentina tiene cierta trayectoria ya desde la década del 60 en el 60 se crea la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales que en 1991 se transforma en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y ahí hay un decreto que la crea y también fija ciertas pautas unas pautas que se engloban dentro de un plan que es el Plan Nacional Espacial que es un plan de 10 años que se renueva cada 10 u 11 años desde el 91 estamos cumpliendo esas etapas y esos objetivos que son un poco la hoja de ruta de la actividad espacial en el país y lo que vemos es que al principio el principal actor y el protagonista era el Estado y hoy estamos viendo que intervienen nuevos actores como ser universidades startups o empresas tanto empresas comerciales como empresas con capital estatal en Argentina hay una empresa que se llama ARSAT que es la operadora nacional de satélites y de telecomunicaciones existen BAP que es una fabricante de satélites y radares pero en los últimos años surgieron pequeñas empresas muchas provenientes o con consejos que vienen de empresas de tecnología que se pusieron o a fabricar satélites CubeSat o SmallSat o software para procesamiento de imágenes satelitales entonces ahí ya la legislación nacional que teníamos empieza a estar desactualizada empieza a dejar algunos vacíos y algunas cuestiones libradas a la interpretación creo que eso también se ve a nivel internacional porque justamente esto el tratado del espacio desde el 67 y hoy surgen nuevas actividades debido al avance científico y tecnológico y a la incorporación de nuevos actores por lo que estamos todo el tiempo viendo cómo cómo damos solución a determinadas problemáticas porque sabemos que la responsabilidad en el espacio es una responsabilidad de los estados en el caso de que un satélite de esta empresa una empresa argentina choque con un satélite de la NASA el primer responsable es el Estado argentino no es esa empresa por eso la obligación y por eso la creación de este registro de objetos lanzados al espacio para después ver cómo se articula la responsabilidad solidaria y cómo se cómo se llega al responsable privado pero creo que creo que estamos en el amanecer de una nueva era espacial donde vamos a tener que dar respuesta a estas problemáticas que son muy dinámicas vamos a hablar de minería de asteroides minería en el espacio militarización turismo espacial bases permanentes en la luna el proyecto Artemisa múltiples actividades que van a demandar sin duda la mirada del derecho y como decíamos antes de otras disciplinas como la economía la sociología la psicología la filosofía los cientistas políticos los diplomáticos creo que se abre un abanico de posibilidades y también de desafíos así que bueno estamos para eso José nos oyes sí 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 cuéntanos desde la aproximación de tus estudios esa necesidad o esa esa parte que los estados dentro de su propio a lo interno desarrollen normas desarrollen un piso jurídico para estas nuevas industrias estas nuevas actividades o estas actividades que no son tan nuevas pero no tan conocidas sí a ver cuando conversas sobre este tema me gusta hacer alusión a algo que que he llamado como la base política del derecho espacial este que esta no es más cuando pues los estados emergentes en materia espacial pues buscan desarrollar su industria espacial con base a la adopción de ciertas normas y políticas que son digamos aceptadas por las principales potencias de la industria espacial en el momento vemos que todos los países que buscan adentrarse dentro del sector espacial pues siempre van a tener como apoyo a uno de los grandes de este sector bien sea bueno Estados Unidos o la Unión Europea o China Rusia o cualquiera de estos estos grandes actores incluso vemos como acá este nuestro vecino Brasil para el año 2002 debido a que no fue tan digamos tan receptivo con las políticas que Estados Unidos le le buscaba pues imponer en aquel momento para el uso de su base espacial de Alcántara por parte de empresas nacionales de Estados Unidos pues no se pudo llegar a ningún acuerdo y ahora con quizás un Bolsonaro un poco más abierto a este tipo de adoptar este tipo de políticas vemos como la industria espacial en Brasil puede dar un gran salto lo importante acá es que los países comprendan que el sector espacial es una industria muy muy grande que va a marcar o está marcando el inicio de lo que es el desarrollo de nuestra sociedad quizás en este momento las personas no tienen tanta impresión sobre la importancia de este entorno pero conforme vayan pasando los años su presencia pues va a ser muchísimo más marcada y los estados que logren adaptarse y adentrar dentro del sector espacial con mayor rapidez pues van a ser los que en el futuro tendrán la mejor calidad de problemas para desarrollarlo y esto se logra es desde lo que es la creación de normas y políticas nacionales en materia espacial con digamos con ámbito de ser visionarias con acompañadas también de la reestructuración o el desarrollo de algunos otros sectores del derecho dentro de esos países pues que permitan como comentaba la compañera Elisa el desarrollo de las empresas y de las personas y que estos puedan bajo la representación de un estado poder ejercer sus actividades en el espacio libremente y con lo que comentaba nuestro compañero Juan eso de dar respuestas a las problemáticas existentes por medio de la industria espacial pero que éstas se encuentren previamente ya desarrolladas en un en lo que es el entorno jurídico de un de un estado eso sería sería todo Mira me llama muchísimo la atención que siempre se hace referencia y date cuenta como en la última intervención todos hemos mencionado industria espacial industria espacial muchas personas verán bueno que tiene que ver cuatro personas que los montas en un cohete y los llevas para allá o lanzas un un satélite eran cosas que a lo mejor no pensamos jamás en los años 70 en los 60 esto que estamos viendo ahorita entonces pudiéramos decir que hay un divorcio entre la realidad de los requerimientos de la humanidad y los pisos jurídicos de cada uno de los estados ¿cómo sería ese transitar del piso jurídico de cada uno de los estados para adecuar su legislación nacional a estos nuevos requerimientos de la industria espacial Elisa bueno tienes toda la razón la verdad es que desde hace años los actores principales eran los estados en los estados y las organizaciones internacionales creo que el tratado del espacio aun siendo del 67 pues fue bastante avanzado porque contempla una serie de cuestiones que hoy en día pues está está plenamente en vigor ¿no? Sí es cierto que ahora cada vez hay mayor participación privada y eso tiene que arguirse dentro de cada estado pero sin embargo el tratado del espacio es un tratado internacional por tanto los actores son los estados y las organizaciones intergubernamentales por tanto ¿qué sucede? por ejemplo en el caso de la responsabilidad por una empresa espacial que cause un daño siempre va a ser como hemos comentado antes responsable el estado de lanzamiento eso no va a poder cambiar porque no nos vamos a cargar el sistema de repente por tanto ¿qué sucede? que ahí el estado tendrá que ser el que tenga los mecanismos necesarios para repetir contra su empresa nacional y en el caso de que esta empresa no haya pagado los daños y perjuicios entonces el estado lo abonaría pero luego el estado tiene que repercutir sobre esa empresa para obtener esto entonces ¿cuál es fundamentalmente la legislación nacional o cuáles son los ítems que deben de contemplarse? pues fundamentalmente las licencias es decir una legislación sobre actividad o una ley sobre actividades espaciales nacionales tiene que contemplar el otorgamiento de licencias o autorizaciones como se está haciendo en otros países del entorno ¿por qué? pues porque la licencia contempla una serie de requisitos que si no les cumples no te van a dar la licencia por tanto no vas a poder operar en tu territorio de esta manera por ejemplo pues que seas una empresa solvente que tengas una competencia demostrada en el sector ¿no? de repente uno que llega y dices oye que yo quiero lanzar desde el territorio pues te dicen madre mía a ver este qué es lo que va a hacer ¿no? luego también suscribir un seguro ¿eh? porque claro en el caso de que haya daños a terceros o en el lanzamiento pues que causes un daño a otro satélite o cualquier cosa pues entonces claro tú tienes que responder entonces el Estado no se va a quedar diciendo bueno pues sí yo afronto lo que sea ¿no? porque claro las cantidades son muy elevadas por tanto el operador tiene que suscribir un seguro por tanto cuando ya se hayan cumplido todos esos requisitos por los que el operador tenga la licencia entonces efectivamente ahí ya sí es una seguridad jurídica que tú estás ofreciendo el operador por otro lado también tiene la tranquilidad de que está operando conforme a derecho y que nadie le puede decir oye ¿tú por qué te has ido a extraer minerales en la luna? por ejemplo y dices no no oye yo tengo mi legislación nacional como por ejemplo Estados Unidos yo tengo mi legislación espacial nacional yo Estados Unidos gobierno he dado una licencia a esta empresa por tanto también el operador queda tranquilo todos quedan tranquilos entonces el tratado del espacio si es cierto que verdaderamente hay muchos aspectos que no los tocan los tratados como propiedad intelectual o esto pero ahí tiene los estados tienen que suplir esas carencias digamos en sus propias legislaciones nacionales y yo creo que además también esta carencia que por ejemplo tenemos en España de que aún no tenemos aprobada esta ley espacial nacional pues también desacelera el crecimiento de nuestra industria porque por ejemplo Portugal Portugal recientemente bueno pues ha constituido su agencia espacial nacional tiene su ley sobre actividades espaciales van a poner un puerto espacial en las islas Azores ¿por qué? porque ya tienen una normativa ya pueden hacerlo ya pueden lanzar desde su propio territorio vuelos suborbitales la New Space lo pueden hacer y España que además tiene una ubicación geográfica maravillosa pues resulta que no no tenemos ley sobre actividades espaciales con lo cual ni puedes poner un puerto espacial bueno un puerto espacial tampoco hace falta que sea tanto porque necesitas una pista pues como la de un aeropuerto vamos porque vuelos suborbitales no vamos a poner aquí un cabo cañaveral ¿sabes? tampoco es eso pero claro si este New Space que puede traer muchísimos ingresos muchísima gente de fuera que quiera lanzar que quiera hacer proyectos pues claro nos está aunque España tiene una industria fuerte porque bueno somos la quinta potencia espacial dentro de la Unión de toda la agencia espacial europea pero claro estamos a bastante distancia del cuarto somos un país medio potente pero medio pero claro podíamos ser mucho más y entonces la falta de esa legislación nacional nos está socavando es decir no deja expandir todavía más la industria yo creo que eso un poco puede ser lo que pasa en todos los países los que lo tengan mira Portugal recientemente y ya está pensando en qué va a lanzar desde las Azores con el complejo tal claro es una aceleración de repente y es simplemente una ley vamos que tampoco estamos hablando de de hacer grandes cosas simplemente pues una ley como tantas otras que existen en nuestro entorno y yo creo que es fundamental en ese respecto es totalmente apasionante porque uno lo ve desde el área tradicional del derecho como si fuese en realidad absolutamente ficticio en sentido nada más de ciencia ficción algo así pero es una realidad es más nos estamos comunicando gracias a ese tipo de tecnología porque hay comunicaciones satelitales y es así o sea es decir que queda para los próximos años que podamos tener telemedicina y cosas así Juan háblanos un poquito entonces también de eso que sería la adecuación y sería interesante que nos plantearas y nos dijeras un poco la experiencia argentina porque lo que nos han comentado es que Argentina sí tiene algo de haber adecuado su legislación interna a este tipo de actividades específicas sí bueno no puedo estar más de acuerdo con Elisa con esto que dijo del tratado del espacio de 1967 es un tratado muy efectivo es un tratado que que permitió incluso el desarrollo de la actividad comercial en el espacio es un tratado que evitó que se transfieran conflictos geopolíticos al espacio recordemos que en 1967 era plena guerra fría así que en términos de garantizar el uso pacífico fue muy efectivo incluso esto lo que les decía de garantizar la explotación comercial de de satélites de comunicaciones o de observación de la tierra y de hecho ningún país se bajó del tratado o sea los 105 países siguen estando si hubiera desconformidad con la filosofía se han tratado muchos países quizás se hubieran bajado y serían menos pero todo lo contrario cada vez quedan pocos países por fuera así que yo valoro mucho y creo que es el estándar mínimo que debe mantenerse para futuras futuros acuerdos futuras buenas nuevas prácticas o nuevas normas lo que se llama soft law sea el tratado del espacio porque lo que hace es esto también democratizar un poco la utilización del espacio y garantizar que el espacio sea utilizado de forma responsable y sustentable que es uno de los grandes problemas que tenemos a futuro esto de megaconstelaciones de satélites de desechos espaciales y y el espacio por su naturaleza es internacional así que las soluciones en principio deben darse en esos foros en los foros internacionales y luego sí ser receptadas en las distintas legislaciones nacionales Argentina sí tiene tiene como tiene varias horas de vuelo en materia espacial y ha incorporado como les decía esto del registro nacional de objetos lanzados al espacio tiene el plan nacional espacial tiene la agencia espacial es fabricante de satélites y tiene acuerdos con distintas agencias internacionales yo creo que y ahora hay un proyecto de ley de minería espacial en el congreso que después seguramente hablaremos de eso pero también como decía Lisa creo que es importante que esto sea debatido internamente sobre todo para para otorgar seguridad pública para las empresas que quieren innovar o que quieren participar en el sector espacial hoy el sector espacial sigue siendo de alguna forma monopolizado por la actividad estatal o sea los grandes los grandes montos de dinero provienen de de agencias espaciales estatales sin embargo creo que hay que garantizar el ingreso de nuevos actores con reglas claras y y bueno como les decía que estén que estén asimiladas y que estén recetadas también los principios básicos que están en el tratado del espacio Argentina tiene tiene participación activa en Naciones Unidas propone cambios propone políticas pero pero bueno hay veces que la legislación nacional o proyectos nacionales se hacen eco de lo que yo llamo modas espaciales como podría ser el surgimiento de algunas empresas de explotación de recursos naturales en el espacio y lo hace con una mirada bastante pragmática y con un corte netamente comercial sin contemplar un montón de cuestiones vinculadas a la responsabilidad a la sustentabilidad a un uso razonable así que sí creo que es fundamental que se incorporen normas nacionales pero también hay que ponerle la lupa y ver cómo es que se incorporan porque deberíamos evitar lo que se llama bandera de conveniencia también que se creen con algún cuerpo normativo para la erradicación de alguna empresa y esa legislación tenga requisitos o exigencias bastante laxas así que creo que deberíamos equilibrar esto y pensarlo con tiempo y no 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 estar sancionando leyes espaciales porque porque sí José pudieras darnos más o menos un contexto de cómo ha sido la situación de la legislación en Venezuela a pesar de que lo hablamos en un encuentro anterior sí me gustaría que lo dijéramos desde el punto de vista de Venezuela pero también comparativamente con otros países de la región latinoamericana ok bueno iniciando estoy totalmente de acuerdo con lo que los compañeros mencionan del tratado del 67 más sin embargo este requiere quizás o el plus que le hace falta a este tratado son los aspectos comerciales que sin duda alguna en este momento pues generan algunas trabas en los desarrollos científicos y técnicos de algunos espacios cuando se analiza este este tratado digamos que si bien es cierto que la mayoría de los principales actores en materia espacial vienen siendo los estados hace poco está habiendo un reporte muy interesante de una empresa se llama Brightesh donde en alguna de las secciones o subsectores de la industria espacial SpaceX tenía más actividad que la República Popular China entonces eso es así como que digamos nosotros estamos viendo ahora que si bien los estados tienen todavía mantienen un yugo allí sobre las actividades espaciales de a poco las empresas se van se van alejando pero lo interesante de esto es que las empresas consiguen una mayor participación dentro de la industria espacial gracias a el desarrollo de normas y políticas de los estados y el financiamiento por parte de los estados o sea que son los mismos estados los que están financiando de una u otra manera el ascenso de las de las de las de las empresas espaciales digamos a a llevar la delantera en este sector el desarrollo espacial en Venezuela es bastante precario desde el punto de vista digamos jurídico nosotros lo que hemos hecho no ha sido más que ratificar ciertos acuerdos y tratados internacionales no hemos tenido una actividad muy marcada en la COCUOS desde el punto de vista interno pues únicamente desarrollamos en el 2008 un instrumento legislativo que daba vida a la agencia bolivariana para actividades espaciales durante la bonanza petrolera se quisieron hacer o emprender algunos proyectos espaciales un poco interesantes mas sin embargo los pocos que se llegaron a exteriorizar fueron desarrollados no no de la manera correcta o sea se adquirió tecnología principalmente de la República Popular China pero este traspaso de tecnología fue hecho de manera dependiente y Venezuela no buscó por medio de su legislación o por medio de acuerdos como otros países quiso desarrollar su industria a lo interno Venezuela para el 2011 tenía un proyecto muy interesante que era desarrollar una fábrica de pequeños satélites el cual bueno para la fecha todavía no se ha no se ha podido levantar de la 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 pero estoy seguro que nosotros analizamos a Venezuela con el con el resto de los países de la de la de la y quizás algunos otros países como el caso por ejemplo de se cayó un poco José no se no se escuchó estamos muy rezagados en cuanto a eso José estamos teniendo problemas porque en los momentos en los momentos que estabas diciendo las partes interesantes se caía la la llamada se caía el audio pero entendimos básicamente entendimos básicamente la situación en el contexto general sí y bueno para cerrar la idea vemos como países que han sido quizás aliados de Venezuela y que tienen vínculos con Venezuela como es por ejemplo el caso de Portugal que es un país muy pequeño que no tiene una cantidad de recursos naturales tan 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 enorme como puede tener Venezuela dentro de la industria espacial de Luxemburgo incluso entonces vemos como esto por medio de desarrollo de su legislación espacial por medio del desarrollo de políticas vinculadas con la industria espacial que llaman de cierta forma la inversión de capital privado pues cada vez más se van dando hacer unas potencias en este sector y no hace falta quizás no hace falta tener grandes inversiones para lograr tener una industria espacial sólida o quizás realizar algunas proezas dentro de la industria espacial eso lo demostró por ejemplo Israel cuando por medio de una iniciativa de la sociedad civil pues lograron emplazar un objeto en la luna un objeto espacial no se hizo de la mejor forma pero lo lograron y se hizo desde la sociedad civil y creo que estos ejemplos pueden ayudar a que desde los mismos ciudadanos pues se busque impulsar los cambios necesarios creando conciencia y digamos tocándole la puerta a los diversos actores políticos para que se se José bueno vamos a seguir que tenemos problemas aquí en la última parte no se escuchó perfecto